El dominicano Juan Soto sigue trayendo esa buena vibra a los padres de San Diego y aunque cayeron en este juego ante los Rockies de Colorado, Juan Soto tuvo una gran noche con el madero. El dominicano con su madre sentada en primera fila en el Pecopal conectó un triple y un doblete delante de su madre y un estadio lleno de aficionado en San Diego. El primer batazo de Juan Soto llegó en la sexta entrada en conteo de 3 y 2. El dominicano conectó un profundo batazo que muchos pensaron que sería su primer hijo Ron con los padres de San Diego y hasta lo mismo Jalinero de Colorado lo pensaron y estos se confundieron con el elevado haciendo que Juan Soto logre su segundo triple de la temporada, seguido de un fuerte doblete por la raya de la primera base. A continuación te mostraré cómo sucedió todo, pero antes quiero mandar un saludo para los siguientes suscriptores. Carlos Socorro en Madrid, España. Norberto Álvarez y su hijo Adolfo Andrés en Venezuela. Aaron Cabrera. Nilsson Martínez en San Critova. Richard Bautista y su hijo Javier y Andri en New Jersey. Luis Tavares en Pedro García. Vigilito Germán. Uber Mendoza en Nicaragua y los cuatro colores RD. Déjame en los comentarios si te gustaría un saludo para el siguiente video. Bendiciones. Juan Soto aquí en el bottom de la sexta. Fly ball to right center field. Back goes Daza. He'll have room. And they drop the ball. Blackman, Daza. I got it. You take it. Did I just really call that a triple? I was happy. Freeland loves it. Show up your players more. There you go. Soto coming up. On the ground, a fair ball. Down to the right field corner for Soto. He is headed for second base as Blackman will get it in for Ron Soto. Well, his mom's liking it. Yeah. I'm sorry.